¿Qué es la deuda? Ya nos encontramos promediando febrero y los mercados no encuentran claridad. Después de otra difícil semana para los activos financieros locales, en pleno proceso de reestructuración para la deuda y un cronograma oficial lo suficientemente ambicioso para pesar sobre las expectativas de los inversores. Las señales esta semana no fueron buenas. La decisión de postergar el pago del dual pesó sobre la decisión de la estrategia del gobierno para rearmar la curva en pesos. A su vez, solo las negociaciones de la deuda en su totalidad. La falta de capacidad de financiamiento en pesos, al menos en el corto plazo, comprometió los rendimientos de los bonos en pesos que acumularon caídas de entre el 5 y 10% en la semana. Mientras tanto, la participación de Guzmán en el Congreso tampoco ayudó. En su exposición, el ministro explicó que el objetivo principal de todo el proceso de reestructuración es alivianar la carga de la deuda. La idea central sería que el Estado cuente con más ingresos para así recuperar su capacidad de intervención en la economía y poder impulsar la demanda. Este panorama trajo la idea de quizás una quita más importante y presentó para los acreedores una negociación mucho más dura. El impacto de estas declaraciones se vio reflejado en la curva soberana en dólares cuyos precios retrocedieron entre un 4 y 8% a lo largo de la semana. Esto con un riesgo país que volvió a ubicarse por arriba de los 2.000 puntos y las paridades que retrocedieron a un rango del 42 y 44%, es decir, volvieron a la zona de mínimos que vimos en los últimos meses. Para la próxima semana, vale aclarar que Guzmán se mostró bastante positivo en cuanto a la apertura del mercado en pesos, por lo cual el foco estará en qué tan decidió esté el gobierno en lograr la normalización de esta curva. Mientras tanto, la atención está también en las negociaciones de la deuda en dólares, siempre teniendo en cuenta las señales que lleguen desde la emisión del Fondo Monetario Internacional que comenzó el miércoles pasado y se supone que seguirá durante toda la semana que viene.